Gracias, amigos televidentes. Gracias a Amado, a Francia, a todo el equipo. Miren, ahí es lo que yo quiero delimitar en el día de hoy, deslindar, dividir. En el día de hoy hay gente a veces que no comprende la metodología de los programas. A veces no entienden cuál es el formato de los programas. Y entienden que a veces los debates y las discusiones que se dan en el transcurso de los programas son de carácter personal. Yo debo aclararle a ese tipo de gente que piensa eso, que no lo es. En el caso, por ejemplo, de nuestros compañeros profesionales de alta calidad, el caso de Francis Rodríguez, el caso de Amado, el caso de Carolina, que se integra pronto ya, y el caso del compañero Fulvio. Los debates que se dan aquí son meramente de ideas, no de cuestiones personales. De manera que para la gente que se lleva la idea de que Francis y yo somos contrarios, que somos enemigos y que nos vivimos matando, no es así. Si bien a mente hacemos planteamientos de ideas diferentes, él tiene una posición, yo tengo otra. Amado a veces tiene una posición, yo tengo otra. A veces coincidimos. Pero esa es la democracia y la sociedad dominicana tiene que irse encaminando hacia eso, hacia vivir en el disenso, a entender que hay gente que no piensa como usted y que hay gente que piensa como piensa y que usted no va a poder modificar eso nunca, porque esa es precisamente la diversidad. Tomando eso como parámetro, como premisa, ¿verdad? Como introito a este comentario del día de hoy, vamos a hablar de el aborto y sus tres causales. Yo envié una fotografía al equipo de producción para mostrarle a la gente un mapa que indica los países que permiten el aborto en el mundo y los países que no lo permiten. Y entonces yo quiero que usted, en su casa sentado, usted se despoje primero de la religión. Tiene que despojarse de la religión. Ahora ya que usted se quitó el traje de la religión, ahora quítese el traje de la pasión. Ya quitado el traje de la religión y de la pasión, entonces ahora quítese el traje de la ignorancia. Desde mi punto de vista, yo respeto al que no esté de acuerdo conmigo. Y entonces yo quiero que usted, en full pantalla, muchachos, me diga, ¿qué tienen en común los países que usted ve en verde? Que son precisamente los países que permiten el aborto. ¿Qué tienen en común esos países? Fíjese ustedes que Asia prácticamente completo, Europa prácticamente completo, Estados Unidos, Canadá, el norte del mundo, salvo Australia que está allá abajo, Nueva Zelanda. Prácticamente están todos en verde, permiten el aborto. ¿Y qué tienen en común esos países? Que son desarrollados. Entren para acá, muchachos, y lo ponen ahí, ¿verdad? Esto que usted está viendo aquí a mi lado, ¿verdad? No, Erick, es en la pantalla. Esto que usted está viendo aquí a mi lado, eso que usted ve ahí. Lo verde. Lo verde. Son los países que permiten el aborto. ¿Y qué tienen en común? Que son países desarrollados. ¿Y cuándo un país se desarrolla? Cuando su gente comienza a pensar diferente, a actuar diferente, y no a vivir en el oscurantismo. ¿Qué pasa? Las tres causales, y yo voy a citar aquí precisamente a un sociólogo alemán que nos recomendó el profesor Wilson Camacho, Ulrich Beck. Está difícil el nombre de pronunciar. Ulrich Beck, alemán. Miren, este dato interesante que yo encontré aquí, que lo quiero aplicar al momento. Vamos a ver, yo lo voy a buscar para que ustedes me acompañen. Dice aquí, Ulrich Beck, ¿a qué nombre? Tú dale tu sociólogo alemán. Dice, ciertamente, ciertamente se puede decir no al progreso, pero eso, nada cambia su transcurso. Posee un cheque en blanco más allá de la aceptación o el rechazo. Yo voy ahora a contextualizar eso al aborto. Ciertamente usted puede estar en contra del aborto o no, pero eso es indetenible en un país que pretenda ser desarrollado porque el desarrollo, óyame bien, sociedad, el desarrollo trae consigo todo ese tipo de derechos. Es decir, que cuando ustedes vean que la República Dominicana rompa con esos esquemas, con ese sistema establecido, comience a romper todo eso, entonces ustedes tienen que ir viendo ya, estamos desarrollándonos como sociedad. Vamos avanzando. Un ejemplo de ello es la participación de la mujer, que en la República Dominicana ha avanzado muchísimo. Eso es parte de eso. Significa que la República Dominicana está avanzando, se está desarrollando. Pero, pero, escucharán ustedes voces naturalmente, con sus posiciones, con su teoría que se les respeta, pero con la cual yo no comparto. ¿Por qué? Porque el derecho al aborto es un derecho que tarde o temprano, hoy o mañana, se va a convertir en un derecho fundamental, óigalo bien, fundamental, el derecho a usted decidir sobre su cuerpo. Por ejemplo, como un tatuaje. Yo no me pongo un tatuaje. Pero, ¿está prohibido ponerse un tatuaje en el cuerpo? No, no está prohibido. Ahora, aquí en esta región del mundo, es una especie como de estereotipo. De estigma, sí. Un estigma y te dicen a ti, está tatuado es un delincuente. Ven, pero es una construcción. Ya no tanto, porque se han popularizado mucho. Exacto. Pero antes, todo el que tenía un tatuaje venía de la cárcel. Exactamente. La cárcel era el único sitio donde se hacían tatuajes. ¿Qué pasa? Esto es una situación que la hemos ido cambiando. Igual que, por ejemplo, los afros. Antes, el que se dejaba mucho cabello aquí, ¿verdad? Mucho cabello arriba, y se raspaba aquí debajo. Muchachos, si entran en el detalle. El que se dejaba mucho cabello aquí arriba, y se raspaba aquí debajo, era un delincuente. Se le llamaba, incluso, se dice pelada caliente. Yo le voy a hacer una foto, amado, a un letrero que hay en la fortaleza, ojalá que no lo quiten, en la fortaleza Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, que dice, pelada caliente. Yo me quedo mirando, ¿y qué es una pelada caliente? Óyeme, ¿hasta dónde está el atraso de las autoridades pelada caliente? Y si a mí me da la gana de pelarme en cacorrapado, como, por ejemplo, todo. Así como se dice, de hecho, yo soy calvo, ¿verdad? Pero, si yo tuviera mucho cabello, me lo dejara para arriba como yo quisiera, o me dejara adrelo como me diera la gana, porque ese es el derecho que establece la Constitución al desarrollo de la libre personalidad. Que yo puedo creer en lo que yo quiera, y ser lo que yo quiera, y vestir como yo quiera, y andar como yo quiera. Si quiero andar con 60 aretes, ese es mi problema, no el suyo. Pero, ese mismo derecho que yo tengo a hacerme orificios en mi cuerpo, ese mismo derecho que yo tengo a tatuarme o a no tatuarme, es el mismo derecho que la mujer violada, oigan esto, la mujer violada tiene que decir, yo no quiero eso, porque no fue fruto de mi deseo. Me violaron, me forzaron a hacer eso que yo no quería, y por tanto, no lo quiero, tiene derecho. Usted ahora podrá tener ese acuerdo, pero eso viene como una patana cargada de cemento, indetenible. Indetenible, porque en la medida en que los países van desarrollándose, van adquiriendo derechos que usted no se imagina, incluso los derechos de medio ambiente son precisamente fruto de eso, los derechos colectivos, el derecho, por ejemplo, a la vida, el derecho, por ejemplo, a la educación, a la salud, todo eso, incluso el derecho al deporte, el derecho a la vivienda, todos esos derechos, los hemos ido consiguiendo poco a poco, significa que la República Dominicana ha ido avanzando. Y por eso es que ustedes ven, la imagen muchachos, por eso es que ustedes ven que esos países, miren a Estados Unidos, mayormente, Canadá, usted se va, por ejemplo, Rusia, China, miren la India, ahí usted va a encontrar, incluso, mira, Italia, España, Alemania, Noruega, Suecia, Suiza, Finlandia, la mayoría de países desarrollados del mundo permiten el aborto, incluso, incluso, y esto no es una promoción, incluso lo permiten, porque naturalmente eso tiene etapas, hasta las 14 semanas, hasta las 20 semanas, y hay momentos en que ya no se puede, porque usted dice, si tú no lo hiciste, ya no lo puedes hacer, porque debiste tomar la decisión antes. Y con relación a todo eso, es indetenible que la sociedad dominicana, tarde o temprano, va a terminar adquiriendo esos derechos. Esto que yo estoy diciendo no es para la sociedad de hoy. Hoy no me van a entender muchísima gente, pero cuando se dé, yo voy a estar, ojalá esté vivo, para decirle, se los dije, porque en las medidas en que los países se desarrollan, y van rompiendo con todos esos estereotipos, con ese ocurrantismo, en esa misma medida, van adquiriendo derechos. Y por tanto, yo creo, que el tema de las tres causales, cuando representa un peligro para la madre, cuando es fruto de una violación, o cuando el feto no tiene viabilidad, debe ser incluido en el código penal, ya, para salvaguardar la vida de la madre, y para evitarle situaciones a familias, que saben que un feto no va, que no va a vivir cuando salga del útero, para que entonces terminar, llevar a la mujer a ese, a ese estado, si se quiere, de tortura durante nueve meses, para luego ver morir a su hijo, cuando ella pudo evitar eso desde el principio. Entonces, con relación a todo esto, yo me declaro a favor de las tres causales, y sabemos que, aunque no sea ahora, por el atraso que tiene la República Dominicana, en sentido de desarrollo, de conocimiento, pero eso tarde o temprano, vendrá, como ya lo decía, Ulvis Peck.